Cuando la cremallera de tus pantalones se baja continuamente, no te desesperes. Tú puedes encontrar soluciones con tus propias manos, utilizando objetos cotidianos. Cada desafío es una oportunidad para demostrar tu creatividad y perseverancia. Recuerda que la superación personal empieza con pequeños actos de ingenio. Tú eres capaz de resolver cualquier problema, siempre que confíes en tu capacidad de adaptarte y encontrar la solución adecuada, sin importar cuán simple o compleja sea. ¡Suscríbete al canal!